Y en otra información, miembros de las familias afectadas por el incendio que destruyó 27 viviendas en el sector Villa Francisca manifestaron su alegría por el anuncio que hiciera la empresa eléctrica Seaboard de que los reubicará en otra zona. Señalaron que ya han tenido contacto con algunos de los ejecutivos de esa empresa para hacer el levantamiento que permita el traslado. Ayer tuvimos contacto con ellos y ellos dijeron que dentro de 15 días nos van a resolver. Esperamos que en verdad nos resuelvan. Salió de que por el periódico que iban, pero yo no sé si fueron ellos, porque a los primeros ellos se negaban, de que no fue la luz, que lo quemó. Esa es la mejor manera que en verdad era mente que eso se resuelva, porque todas esas personas que vivimos ahí somos pobres todos. No tenemos a nadie, tenemos solamente a Dios y contamos lo que pueden ayudar a nosotros. El incendio se produjo en la cercanía de uno de los depósitos de combustible de la referida empresa.